Música Martes 31 de mayo, muy buenos días, soy Lisset Guzmán y les doy la bienvenida a JN Noticias. Veamos de inmediato nuestros titulares. Música ¿Sabes cuántas autoridades elegiremos el 2 de octubre? El JN E te informa. Música Jurado Nacional de Elecciones orienta a la ciudadanía sobre el proceso electoral en marcha. Música PNUD desarrolla Mesa de Gobernanza Electoral para Elecciones Regionales y Municipales 2022 Música Hoy 31 de mayo a las 10 de la mañana se desarrolló el Simulacro Nacional Multipeligro, una campaña organizada por el Instituto Nacional de Defensa Civil que tiene como objetivo fortalecer a la población para que responda de mejor manera ante una emergencia o desastre natural. También tiene por finalidad mejorar la capacidad de preparación y respuesta de las entidades que integran el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Como pueden ver en imágenes, el Jurado Nacional de Elecciones también se sumó a esta iniciativa y junto a sus brigadistas estableció los protocolos para la evacuación de su sede institucional. Los trabajadores de nuestra entidad cumplieron con todos los lineamientos y colaboraron para el correcto desarrollo del Simulacro Nacional Multipeligro. El simulacro de hoy conmemora los 52 años del sismo del 31 de mayo del año 1970, frente a las costas de Ancash. Aquel desastre ocasionó el desprendimiento de una coniza de hielo del nevado Huascarán, el cual generó que se sepultó a la ciudad Yungay y sus 20.000 habitantes. INDES informa que este año se tiene programado otros dos simulacros multipeligro a nivel nacional. El siguiente se llevará a cabo el 15 de agosto a las 3 de la tarde. Faltan cuatro meses para celebrar las elecciones regionales y municipales. ¿Sabes cuántas autoridades elegiremos el 2 de octubre y en qué niveles de gobierno se desempeñarán? En pantalla le mostramos una gráfica elaborada por la Dirección Nacional de Comunicaciones del Jurado Nacional de Elecciones, la cual nos informa justamente sobre el número de nuevas autoridades que asumirán funciones el 2023. Veamos. En el nivel regional serán 25 gobernadores y 25 vicegobernadores, así como 342 consejeros regionales. En tanto, en el nivel provincial se votarán a 196 alcaldes y 1.714 regidores. Por último, en el nivel distrital se elegirán a 1.694 burgomaestres y 9.036 regidores. El número total asciende a 13.032 autoridades a nivel nacional. Para más información puede acceder a las redes sociales del JNE. Allí encontrará todo lo relacionado al actual proceso electoral, además de informaciones propias de la institución. La Oficina Desconcentrada de la Libertad resuelve las dudas de los ciudadanos en el marco del proceso electoral en marcha, la finalidad de las 18 oficinas nacionales de descentralización de los servicios del JNE. A solo cuatro meses de las elecciones regionales y municipales, la labor de las oficinas desconcentradas es clara, orientar a la ciudadanía en la importancia del proceso comicial del 2 de octubre, entre otros servicios que realizan las 18 oficinas desconcentradas a nivel nacional, beneficio de la ciudadanía. En esa línea, la jefe de la Oficina Desconcentrada de la Libertad con sede en Trujillo, Silvia Quintana, destacó el trabajo que realizan actualmente y las demandas de los ciudadanos. Actualmente estamos culminando ya los procedimientos de inscripción de movimientos regionales, que el plazo máximo es el 14 de junio y posteriormente ya las oficinas desconcentradas vamos a centrar en el tema de las dispensas y justificaciones del proceso electoral. El Jurado Nacional de Elecciones se distingue en cada rincón del país por brindar la seguridad de los procesos electorales, asimismo por brindar información adecuada por parte de las diversas oficinas. Precisamente lo que se busca es reducir esas brechas, esa distancia que puede haber entre una sede central y las diversas regiones. En la libertad, como le comentaba, la oficina es del año 2015. Antes de ello, las personas tendrían que acudir a la oficina más cercana, que era la oficina de Chiclayo, o ya directamente a la sede central. Actualmente, pues la libertad es un departamento bastante grande y cada vez más tenemos más afluencia de público en la zona. Los ciudadanos podrán acudir a la sede de Trujillo en Fernando la Carrera 1026, Urbanización La Merced, en un horario de 9 a 4 de la tarde. El director ejecutivo de INICAM, José Tello, aseguró que es imposible que se abra el proceso de elecciones internas para inscribir a más candidatos, debido a que cada fecha es preclusiva. Luego que el sistema electoral se pronunciara sobre la ley que otorga un plazo excepcional para la inscripción de candidatos para las elecciones internas, y afirmara que es materialmente imposible cumplirla, distintos especialistas electorales respaldaron a las entidades electorales. Entre ellos, José Tello, director ejecutivo de INICAM, en una entrevista señaló que es inaplicable que se abre el proceso de elecciones internas para la inscripción de más candidatos. Que esta ley hoy en día sea inaplicable, absolutamente inaplicable. Es más, la idea de una complementaria es totalmente peregrina, porque no existe plazo alguno de poder ejecutar eso. Asimismo, señaló por qué es imposible realizar elecciones complementarias debido a las fechas preclusivas. Considerando que una elección complementaria, por más que sea complementaria, tiene que tener la misma parte de una elección convencional, es decir, convocatoria de elecciones por parte del órgano del partido del movimiento, el órgano electoral. Presentación de candidaturas, calificación de candidaturas, observaciones de haber a las candidaturas que tienen que ser subsanadas, finalmente tachas de esas candidaturas, que es un derecho. Entonces, luego que a la candidatura consentida, si tenemos toda esa secuencia, es imposible no hacerla en 10 días, como por ejemplo se pretendía hacer con esta ley de salud promulgada. Detalló además que el Jurado Nacional de Elecciones tiene facultades para no aplicar la Ley 31.481 aprobado por el Legislativo. El Jurado Nacional de Elecciones hace control difuso de la constitucionalidad porque administra justicia en nombre de la República de manera constitucional. Hay que leer el artículo 178 de la Constitución. Al administrar justicia en nombre de la República en materia electoral, puede aplicar el control difuso e inaplicar esta norma. Finalmente aseveró entonces que no es factible cambiar las reglas del juego cuando un proceso está en curso, teniendo siempre en cuenta el principio de intangibilidad normativa. El 15 y 22 de mayo se realizaron las elecciones internas. En las elecciones hubo un gran ausentismo por parte de los afiliados y las afiliadas de las organizaciones políticas. Pero también existe otra modalidad de elección y son las elecciones primarias, más conocidas como las PASO, primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Sobre ese tema vamos a conversar con el doctor Fernando Tuestas Sol de Villa, él es politólogo y exjefe de la ONPE. Doctor, buen día y bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación, Lizeth. Doctor, nos podría comentar, por favor, nos podría decir cómo se seleccionan o cómo se seleccionaban antes los partidos políticos. Bueno, antes de la ley del 2019, modificatoria de la ley del 2019, los partidos organizaban ellos de manera particular sus elecciones, la selección de sus candidatos. Sin embargo, estos tenían graves problemas. En primer lugar, todas las elecciones, casi de todos los partidos eran cuestionadas. Había baja participación, su nivel de organización era realmente deplorable, había una informalidad enorme, pero sobre todo había conflictos entre ellos. Los cuestionamientos que se produjeron no eran de personas externas a los partidos, sino internas. Los propios militantes, en algunos casos, desconocían los resultados, lo que motivó justamente que se pusiera en discusión algunas alternativas de modalidad. La anterior estaba amparada, ciertamente, en la ley de partidos políticos que se promulgó en el año 2003. Pero entre el 2003 y entonces hasta el 2019, estuvo vigente esa ley que permitía que los partidos organizaban ellos sus procesos electorales y tan solo a la OMP les prestaba lo que se llama asistencia técnica, pero no estaba vinculado a la organización de estos procesos de selección de candidatos. Entonces, ¿se podría decir que ahora recién es que los organismos electorales han tomado acción, especialmente la OMP, con respecto a estas elecciones? En el año 2019, motivado por la presentación de propuestas de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política que tuve la suerte de presidir, el Congreso de la República promulga esta ley que permite justamente la intervención de los organismos electorales, el reniegue en la elaboración del padrón, la OMP, encargada de la planeamiento y organización de los procesos electorales, y el Jurado Nacional de Elecciones, en segunda instancia, en la impartición de justicia y fiscalización. De tal manera que los procesos de selección de candidatos de aquel momento hasta ahora han tenido la intervención efectivamente directa de los organismos electorales. Y en ese sentido, doctor, ¿cómo evalúa las elecciones realizadas el 15 y 22 de mayo? ¿Se podría decir entonces que es un avance, quizás, ha referido a lo anterior? Bueno, es un avance en términos organizativos y porque justamente, como he comentado, intervienen los organismos electorales. Pero, en términos de lo que podríamos denominar éxito, ¿qué quiere decir éxito? Pero, candidatos legitimados, participación de la militancia, competencia al interior de estas elecciones, eso no se dio. ¿Cómo fue? En consecuencia, lo que hemos visto, el 15 y el 22 es un avance en términos, repito, organizativos, los hemos visto, bueno, el Jurado Nacional de Elecciones ha estado presente, ustedes como canal han cubierto también todo esto, pero lo que faltaba era participación y competencia. Ya el año pasado, la participación llegó tan solo al 5% de los militantes y en esta presente oportunidad, alrededor del 10%. Esto es, por supuesto, bajísimo, ¿no? Como usted ya lo mencionó, usted presidió la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Entonces, dígame, ¿cuáles fueron las propuestas que se presentaron? Bueno, debo aclarar que, efectivamente, la comisión que trabajó en el verano del año 2019 presentó al Ejecutivo, que a su vez, dentro de un paquete, estaba incluida la parte referida a la selección de candidatos, y ahí nosotros propusimos esta modalidad de elección que se llama, también en otros países, la PASO, como tú en tu presentación señalaste, es decir, que son primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Quería justamente superar los aspectos que las elecciones, así llamadas internas, en donde solo intervenían los militantes, tenían problemas. En primer lugar, queríamos superar el tema de la participación. Y allí, en la participación, intervenían justamente todos los electores. Estamos hablando, en este caso, de 25 millones estarían involucrados en el ejercicio de sufragio para seleccionar candidatos. Simultáneas, porque se hacían el mismo día y en una sola cédula, o tarjeta de votación, o boleta de votación, según los nombres que lo dan en diferentes países. Y obligatorias porque, como cualquier proceso electoral, los peruanos teníamos que votar justamente porque así lo señala la norma. Todos, ¿no? Esto iba a traer como consecuencia, repito, una alta participación, y la competencia estaba justamente garantizada, porque la presentación de candidatos, a diferencia de lo que ocurría ahora, era de manera individual. Por ejemplo, se inscribían no listas, sino, en el caso de gobernadores, alcaldes provinciales o distritales, se podía presentar dentro del partido, según las reglas del partido, que aquellos que querían intervenir debían de cumplir, bueno, pues, se elegían entre las distintas alternativas. Esto es de una simplicidad enorme, porque los organismos electorales saben hacer elecciones generales, regionales, municipales, hay un procedimiento ya estandarizado, y estas elecciones iban a ser una más. En cambio, las que antes se han tenido, el 15 y el 22, son, pese a que solo participan los militantes, de una enorme complejidad. Y ese es el gran problema, que incluso tenemos ahora, en estos días, que enfrentar, ¿no?, los embates lamentables del Congreso de la República, por querer ampliar plazos cuando ya esto se ha realizado. En consecuencia, las PASO, las elecciones primarias, tenían ese propósito que superaba, por cierto, estas deficiencias en la selección de candidatos que ahora conocemos. Ok, entonces, si las elecciones internas tenían esa gran deficiencia, por así decirlo, esa desorganización, ¿por qué cree usted, o por qué motivo, no se llegaron a realizar las PASO y se realizaron las elecciones internas? Bueno, es pertinente tu pregunta, porque en realidad hay una también confusión en la opinión pública. Incluso algunos congresistas han manifestado que siendo tan beneficiosas, ¿por qué no se realizaron? Porque simplemente el Congreso de la República se encargó de suspenderlas. Cuando éstas se iban a realizar con motivo de las elecciones generales del año pasado, el Congreso de aquel entonces señaló que debían de suspenderse por motivo del COVID. En realidad, debo decirlo de manera clara, eso fue un pretexto. Porque si es que esa hubiera sido la razón, también se hubieran suspendido entonces las elecciones del año pasado, y eso no fue así. Entonces, se suspendieron para dar paso a este tipo de elecciones internas, repito, que han sido un fracaso, no organizativo, no de parte de los organismos electorales, pero sí, y de manera muy clara, de la participación, la competitividad, que hemos visto ya con los resultados así publicados. Pero, para este año, de cara a las elecciones del 2 de octubre, resulta que este otro Congreso, este nuevo Congreso hizo exactamente lo mismo bajo el pretexto del COVID. Cuando la presencialidad ya cubre todas nuestras vidas, resulta que el Congreso de la República tomó, repito, como pretexto lo del COVID. Y entonces, hasta el día de hoy, pese que la ley, tenemos ley con las PASO, estas han sido suspendidas, ya en dos oportunidades, y siendo, repito, suplantadas por estas elecciones internas, cuyos resultados resultan siendo claramente un fracaso. Exacto, doctor. Y para finalizar, como usted dice, estas elecciones ya se han llevado a cabo, aparte, tengo entendido, en Argentina, Uruguay, y ahora último, en Colombia, ¿no? ¿Por qué no deberían aplicarse acá en el Perú si hace mucho más fácil la selección de candidatos? No solamente se realiza de manera más sencilla, sino que los resultados son enormemente positivos. Participación, competencia y legitimidad. Efectivamente, países como Argentina, Uruguay, tienen paso con diferencias de la propuesta que se convirtió en ley. En Francia también hay elecciones abiertas en los partidos, y Colombia, que este domingo próximo justamente entran a seleccionar o a elegir al presidente de la república, pasaron por elecciones abiertas. ¿Por qué no en nuestro país? Exacto. Acá hay una interpretación política, y la interpretación es la siguiente. En este tipo de elecciones internas y las que hacían antes los partidos, la concentración de la decisión, de manera informal, pero clara y directa, estaba en manos de pocos. El jefe del partido, el dueño, un sector de la dirigencia, en cambio, en las elecciones abiertas, ya no se puede controlar. ¿Quién decide? El ciudadano. Esa es la diferencia. Y eso, por supuesto, no quieren evidentemente los partidos. Muy bien, doctor, muchas gracias por esta valiosa información que nos acaba de brindar. Gracias. Gracias a usted. Hasta otra oportunidad. Vamos a una pausa y retornamos. Y a esta hora de la mañana tenemos información en vivo con nuestra compañera Kersi, quien se encuentra en la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Adelante, Kersi. Gracias, Lisset. Muy buenos días a todos nuestros televidentes y a ti, Lisset. Estamos efectivamente aquí en la sede de la OMPE porque aquí hoy día se realiza el sorteo de ubicación de bloques de las organizaciones políticas que participan en estas elecciones regionales y municipales. Hace pocos minutos se ingresó los bolilleros al bolillo para poder hacer el sorteo respectivo. Entonces, se tiene que en la cédula de sufragio quien ocupará el primer lugar en esta cédula serán los movimientos regionales y después los partidos políticos. Recordemos que participan 147 organizaciones políticas. Y en este evento importante, en este sorteo de ubicación de bloques, está presente el Jurado Nacional de Elecciones con la fiscalización correspondiente, también personal del RENIEC, por supuesto de OMPE, y los personeros legales de algunas organizaciones políticas. En estos momentos se realiza un break y van a retomar lo que viene a ser la segunda parte de este evento de la OMPE. Lisset, hasta aquí la información. Muy bien, ahora le informamos que el Jurado Nacional de Elecciones a través de su Comité Técnico de Fact Checking acaba de realizar una verificación en la que se concluye que es falso que el magistrado Jovián Sanginés, miembro del Pleno del JNE, sea testigo de la Fiscalía, sea testigo protegido de la Fiscalía. Además, la publicación se hace desde una cuenta falsificada. La verificación indica lo siguiente. Bien, como podemos ver en pantalla, el Comité Técnico de Fact Checking del JNE informa que la publicación es falsa y que el miembro del Pleno, Jovián Sanginés, Salazar, no es testigo protegido de la Fiscalía. Además, se constató que dicha publicación no proviene de la cuenta de Twitter de IDL Reporteros, lo que sumado a la falsa información se trata del uso indebido de una cuenta. Se debe precisar que en este momento el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones cuenta con sus cinco miembros tras la incorporación del representante del Colegio de Abogados de Lima en marzo del 2022. Muy bien, y ahora le informamos que el Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corbetto, explica ante la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República el Protocolo de Seguridad y Prevención contra la COVID-19 que se utilizará en los locales de votación y espacios abiertos. Esto, por supuesto, en el marco de las elecciones regionales y municipales del próximo 2 de octubre. Y cambiando con el tema de la información, ahora le comentamos que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo realizará la cuarta sesión de la Mesa de Gobernanza Electoral en el marco de las elecciones regionales y municipales. La finalidad es aportar con la asistencia técnica en los procesos electorales. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo realiza la cuarta Mesa de Gobernanza Electoral con el objetivo de impulsar la coordinación de múltiples actores para el desarrollo de procesos electorales, así como dar seguimiento a las recomendaciones y buenas prácticas identificadas por los organismos electorales. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, intervendrá con su exposición en aras de aportar para la mejora de los procesos comerciales. También estará presente el jefe de la OMP, Piero Corbetto. Este espacio se presenta como un ejercicio de transparencia, pues permiten que los organismos electorales dialoguen con la sociedad civil, medios de comunicación y otros, y así se entienda la labor que cada uno ejerce. A continuación, veamos un par de declaraciones del director de Observatorio Regional de 50 más 1, Paulo Vilca, sobre la representatividad de los partidos políticos en las regiones. Lo que vemos es que hay una debilidad bastante profunda de las organizaciones políticas. Lo que prima es la atención a los problemas regionales, los proyectos paralizados, digamos, la situación de la corrupción en general, ¿no? Pero el debate no necesariamente se plantea entre izquierda y derecha como sí ocurre en una elección nacional. No hay tiempo para más. Gracias por acompañarnos. Para mayor información, síganos en las redes del JN y también a través de este canal en la señal del 516 de Movistar. Los dejamos con las bellas imágenes de Cusco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!